Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Lo padre de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta como lo hacemos cuando vamos a la escuela. Una vez que te hayas lavado las manos, toma papel y lápiz para anotar y siéntate frente a la televisión. Hoy vamos a reconocer la importancia de la participación y cooperación en el juego y la vida diaria. Para ello, hemos seleccionado tres videos para ti. A lo largo de este programa, te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. En el siguiente video, podrás observar un juego en el que se muestran las diferencias entre competir y cooperar, así como las opiniones de las niñas y niños que participan. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Después de haber visto el video, pregúntale a alguno de tus familiares qué es cooperar. Ahora, explícales con tus palabras qué significa cooperar y sus ventajas en el juego u otra actividad. Piensa y escribe en tu hoja alguna situación en la que tú y tu familia tienen que cooperar. Ahora veamos otro video que explica una forma de cooperar para lograr una meta. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Buena solución, ¿verdad? Ponla en práctica con tus familiares. Luego comenta con ellos. ¿Por qué es importante la cooperación activa en un juego u otra tarea? Explica con un ejemplo. ¿Por qué crees que es más divertido hacer alguna actividad en compañía de otras personas? ¿Por qué crees que es más divertido hacer alguna actividad en compañía de otras personas? Recuerda que la participación y cooperación también están presentes en la organización de una actividad. ¿Quieres ver a qué nos referimos? Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Diseña con tu familia un recorrido como el que observaste en el video. Y luego, es momento de intentar superar las pruebas. ¿Qué retos o dificultades se enfrentaron al realizar las actividades? ¿En qué situaciones tuvieron que cooperar? Explica la importancia de la participación y cooperación en los juegos y en las actividades de la vida diaria. Recuerda que en tu tiempo libre, pueden inventar otros juegos y actividades que les ayuden a pasar el rato y seguir aprendiendo. Para saber más, busca otras situaciones o juegos en los que se pone en marcha la participación y cooperación. Puedes usar algún libro sobre el tema que tengas en casa o utilizar el internet. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema. Y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien. Esto fue La Unión Hace la Fuerza. Esperamos que te haya gustado. Ahora veamos el siguiente video. Hola amigos, yo soy Romel Pacheco y el día de hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a empezar con un calentamiento y después un poco de trabajo. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar moviendo la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los brazos hacia adelante. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia atrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora moviendo la cadera. Tenemos un limitado el día de hoy. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Flexionamos las rodillas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos damos hacia adelante. Hacia abajo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abrimos el pulmón y matamos hacia la derecha. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rontamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Talones y muñecas. Cuatro, cinco, seis. El otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Comenzamos. Veinte segundos de yogui. Venga. Vamos. Diez segundos más. Sube las piernas. Rodillas al pecho. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descanso. Diez segundos de descanso. Respiren. Tomen aire. Comenzamos. Con Jack Jokes. Venga. Muévanse. Venga, amigos. Cinco segundos más. Descanso. Respiren. Buen aire. Comenzamos. 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 Iniciamos la segunda serie. Respiren. Respiren. Venga. Venga. ¡Ánimo, amigos! ¡Un segundo más! ¡Descanso! ¡Cómo vamos! ¡Último ejercicio! ¡Ven a la villa! ¡Tres segundos más! ¡Muy bien! ¡Terminamos! ¡Vamos a estirar un poquito más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Terminamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Exhalamos! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! ¡Una vez más! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! Abrimos el compás hacia la derecha hacia el otro lado ¡Giramos! ¡Giramos! ¡Cambiamos de lado! ¡Giramos! ¡Giramos la pierna hacia atrás! ¡La otra! Y con eso terminamos el día de hoy espero les haya gustado sigan estudiando y haciendo ejercicio se despide su amigo Rommel Pacheco Ahora vamos a crear formas y figuras a partir de tu propia imaginación e inventiva con materiales que permitan la tridimensionalidad ya sean esculturas ya sean esculturas relieves instalaciones o maquetas que propongan una idea original esto se podrá hacer con papel plastilina materiales de desecho juguetes ropa telas etcétera Para empezar necesitas recordar lo que son los cuerpos geométricos o figuras tridimensionales en este video aprenderás sobre ellos al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste ¡Disfrútalo! Para ver este video encuentra el link aquí abajo en la descripción Un cuerpo tridimensional tiene volumen es decir no es plano ¿Cuántos cuerpos geométricos recuerdas que se mostraron en el video? Escribe sus nombres Una figura plana no tiene volumen Piensa en tu vida diaria y escribe tres ejemplos de figuras planas ¿Logras identificar la diferencia entre las figuras planas y las tridimensionales? Explica Ahora que ya recordaste lo que es un cuerpo geométrico o tridimensional y su relación con el volumen entonces es momento de ver lo que es arte figurativo y arte abstracto tanto en la pintura como en la escultura Presta atención a la siguiente cápsula Para ver este video encuentre el link aquí abajo en la descripción ¿Qué es el arte figurativo? Explica ¿Qué es el arte abstracto? Explica Si tuvieras que hacer una escultura sería figurativa o abstracta Explica por qué Muy bien Has visto lo que es el arte figurativo y el arte abstracto En este momento pasaremos a revisar el trabajo de un gran artista latinoamericano el colombiano Fernando Botero quien destacó tanto en la pintura como en la escultura Para ver este video encuentre el link aquí abajo en la descripción ¿Qué paso sigue Botero para hacer sus esculturas? Las esculturas de Botero son figurativas o abstractas Crea una obra de arte a partir de los elementos vistos en este programa Posteriormente comenta qué figuras geométricas predominan en tu obra y si se trata de una obra figurativa o abstracta o abstracta En tu libro de educación artística de cuarto grado encontrarás la lección 2 que lleva por título Las tres dimensiones en las páginas 12, 13 y 14 allí encontrarás explicaciones y ejemplos que te serán útiles en este divertido tema Si no cuentas con estos materiales no te preocupes en cualquier caso platica con tu familia sobre lo que aprendiste seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más Responde a las preguntas en una hoja ya sea a través de un escrito dibujo o esquema y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestro o maestro guarda también todos los proyectos que vayas creando en las cápsulas de Aprende en Casa Muy bien Esto fue Adivina qué es Esperamos que te haya gustado Nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688 También puedes encontrar los libros de texto en la página http dos puntos diagonal diagonal librosdetexto punto cep punto gov punto m Este ciclo escolar incorporaremos un elemento de evaluación complementario conocido como carpeta de experiencias Pero ¿Qué es la carpeta de experiencias? Los ejercicios que te solicitamos en televisión Aquí te enseñaremos a hacer la tuya Necesitarás un folder o sobre Es mejor si reciclas uno que ya tengas en casa Pon tu nombre completo y grado escolar al que perteneces Te invitamos a decorarlo como más te guste Los ejercicios deberás hacerlo sobre una hoja de papel a la que le pondrás tu nombre grado fecha y por qué medio viste el programa Si fue por televisión recuerda poner el canal Integra tus trabajos en el folder que hiciste Recuerda llevarla a tu maestro o maestro cuando regreses a clases ¡Vamos a clases! de la que ha estado de la que mejor de la que maldeja a tu maestro tenéis dos el proceso que viste para la que power se impede es el universo del peuelle y no voy a hacer un robot en見as telébar que significan que necesitan que ni el nombre no se permiten debby un tercer maestro en la Universidad de Michoacana. Tengo tocando mi instrumento 15 años. El corno francés es un instrumento de metal, es un tubo cónico, piensa delgadito y se va ampliando cada vez más. Su sonido se produce a través de una boquilla mediante la vibración de los labios y presión de aire. Tiene una longitud de 3.8 metros, por eso está enrollado para mayor practicidad. Está afinado en tono de fa, es un instrumento transpositor, tiene tesitura de 3 y media, 4 octavas, dependiendo del ejecutante. En sus inicios era un tubo rudimentario usado en la cacería. Con el tiempo fue evolucionando hasta que aparecieron las palancas o rotores. Al principio fueron 3, después 4, incluso 5, pero la de 4 es la más utilizada. Es un instrumento muy versátil, se acopla perfectamente con la familia de las maderas, incluso la cuerda y el coro. Tiene efectos tímbricos muy únicos como el bouché y el apagado que se hace moviendo la mano, abriendo y cerrando el puno. Es un instrumento puente, se acerse a la conciencia de la forma puede ser en los cuales se hace moviendo la familia de las maderas, hasta que se daba un cuidado. Con el tiempo de la experiencia de la familia de las maderas, sea a la vómoda, sea a la fama, poco de la familia de las maderas. El corno francés está situado en la familia de los metales, tiene un registro medio agudo, es un instrumento solístico, grandes compositores como Mozart, Beethoven escribieron para este instrumento. Generalmente en la orquesta sinfónica son cuatro cornos los que hay. En ocasiones dos, en ocasiones ocho, pero cuatro es el número común. Tiene capacidad también, capacidad coral, debido a su delicadeza de sonido. A continuación tocaré un pequeño fragmento del concierto número uno para corno y orquesta de Mozart. A continuación tocaré un pequeño fragmento del concierto número uno para corno y orquesta de Mozart. A continuación tocaré un pequeño fragmento del concierto número uno para corno y orquesta de Mozart. A continuación tocaré un pequeño fragmento del concierto número uno para corno y orquesta de Mozart. A continuación tocaré un pequeño fragmento del concierto número uno para corno y orquesta de Mozart. A continuación tocaré un pequeño fragmento del concierto número uno para corno y orquesta de Mozart. A continuación tocaré un pequeño fragmento del concierto número uno para corno y orquesta de Mozart. Los invitamos a formar parte de la nueva experiencia que es la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, donde además de todos los instrumentos de una orquesta sinfónica, está en corno francés este instrumento tan poco conocido aquí en el país, raro quizá, forma peculiar, su forma ondulada. Los invitamos a que vengan a ser parte de esta nueva experiencia, les aseguramos que les va a gustar. Enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello.